Este viernes, Canal 44 de Finex firmó un acuerdo de colaboración con Telemax. Por medio de este acuerdo se podrán ver programas como El Matutino, Ahora Toca, Arremago, así como Noticias Telemax, en su edición vespertina y nocturna. Un convenio que permite que la señal de Telemax tenga más cobertura. Telemax cubre alrededor del 90% del territorio de Sonora y un 45% del territorio mexicano. Con esto, de alguna forma, nuestra programación va a llegar a 250.000 casas o telehogares por acá en el área conurbada de Finex, específicamente en el mercado hispano, con lo cual de alguna forma le da una importancia en cobertura a la señal de Telemax. El acuerdo se firmó este viernes 16 de enero en un conocido hotel de la ciudad de Finex, Arizona, con la presencia del gobernador de Sonora, Eduardo Burs, en su calidad de presidente honorario del Consejo Consultivo de Telemax. El mandatario estatal afirmó que este es un gran paso para la televisora. Yo creo que es muy importante para ambos lados. Primero, para la comunidad mexicana que está aquí en Arizona, que tenga oportunidad de ver noticias, ver deportes, ver información con la visión de México y que esté mejor informado. Estoy seguro que para ellos será muy satisfactorio ver otra vez Telemax, no solamente para la gente de Sonora, sino también para la gente de todo México que radica en Arizona. Y por supuesto, para Telemax es importante tener una presencia y que se conozcan sus puntos de vista también aquí en el lado americano. Yo creo que es un ganar-ganar convenio, que creo que es la relevancia que tiene. Canal 44 es una estación de televisión en español en Phoenix dedicada a ofrecer programas de noticias, deportes y entretenimiento para la comunidad hispana del estado de Arizona. Para Noticias Telemax, Cecilia Méndez.